Música Hola muy buenas y bienvenidos a esta chica que me estoy Y hoy les tengo Kudod War Antes de continuar ya saben que pueden apoyar al canal Suscribiéndose, compartiendo los vídeos o dándome un buen like Además ya saben que hacemos directos en Twitch, The Live, Travel y Twitter todos los días Y dicho esto chicas chicos, vamos a entrar a ver con que nos encontramos hoy Ah carallo ¿Y por qué no puedo hacer yo eso? ¿Esto qué es? ¿Qué es eso? No, ¿qué dices? What the fuck? Ya, ya Son dos Ya Uh, esto tiene pinta de que están muy mazados No les hago nada Toma Vamos a probar esto Toma Uy, la hostia Guapísimo lo del lobo, eh Guapísimo lo del lobo Y me he quedado sin nada No puedo tirar nada A correr Ya, ya Se pegan entre ellos No puedo Ay, que me da Dale a ese que parece que está más mazado Hostias What the fuck Dale, dale, dale Tranquilo, tranquilo Oh, un poquito, eh Voy Va, tientelo Si señor Guiladín No me la mierda Corre, corre, corre Hijo Vamos bien, eh Aún no No puedo en mi vida Que nunca se sabe Son durísimos Pa, bien Uh, cuidadín Buenísima Cuidado, cuidado Uy ¿Veis? Ahí lo habría repetizado Para yo darle otra Hostia ¿Qué dices? No, cuidado Uy Bien, bien, bien Hostia Cuidado, cuidado Ya, ya, ya Ahí se va Uno menos Me falta solamente ese Toma Cuidado Buenísimo Ok, tranquilo Toma ya Oh Me ha costado Eran muy duros Y menos mal que Tenía espacio para correr Si no estaríamos muy jodidos Vale, nos han dejado aquí Dinerillos Supongo Trescientos y pico Y no sé qué es esto Signo Dentado de sombras Vale Esto se ha quedado aquí ¿Qué hago? ¿Saco más? No tengo vida, eh Así que estoy jodidísimo ¿Esto qué? ¿Es una forma de sacar Materiales? Molaría Encontrar un sitio así, eh A ver, a ver, a ver Ah, pues no ¿Qué es esto? Polvo de reinos La polvo de reinos La polvo de reinos La polvo de reinos De varios talismanes Vale Vale Uno de cinco Hay cinco más como este O sea, hay cuatro más como este Vale No, tiene que haber más Aquí me pide cinco Pero mirad que hay uno más abajo Que me pide diez Y otro que me pide dieciocho Por este Si lo completo Me darán dos mil quinientos puntos Ya tengo siete mil doscientos Voy a seguir acumulándolos Por este me darán cinco mil Y por este me darán mil quinientos Supongo que aparte de los que me den Por cada uno de los que vaya cogiendo Claro Y por los bichos que voy matando Tienen Tienen Bastante fuerza, eh No son poquita cosa Pensé que sería un portal Para llamar más bichos Habría estado guapo No he encontrado nada Que me ayude a eso Que podemos en un momento dado Utilizar para poder Acaparar simple y llanamente Eh Experiencia O simple y llanamente Monedas No he encontrado nada de eso Y tiene que haberlo, eh ¿Cómo vamos de mapa? 80% Me falta un Porcentaje muy alto Qué raro Es que no me queda nada más que ver No que yo sepa, vaya Por aquí A ver Venico A ver, a ver, a ver No, no Es que ya he visto las dos partes del mapa ¿Qué me falta? Por aquí no puedo ir Ah, claro Me falta Ya supongo que hay esto de aquí Que no puedo usarlo, ¿no? Pues lo tendremos que dejar Para otro momento Y el cofre de ahí Que no sé qué hacer con él Sinceramente no tengo ni idea Igualmente Veis que pone aquí Encuentros Eh Rasgaduras del reino Dos ¿Hay dos? Pues solo he encontrado una Solo he encontrado una rasgadura What? Un segundito Voy a tener que dar más vueltas Rasgaduras Es esa cosa azul Que hemos tocado, ¿no? No sé He tocado inspeccionar Aquí hay un fuego Pero eso ya pilla Fuera de mapa Vale, pilla por aquí Aquí estábamos antes ¿Qué me falta por ahí Por encontrar? No veo A ver, gira No veo nada Hemos hecho las dos partes Del mapa Lado izquierdo Y derecho Eso lo vimos Si no Uy Vaya, hombre Aquí hay una catarata No, no me deja ir Vale Una última vuelta Y seguimos el camino ¿Esta zona? Aquí no hay orillas Ahí ha brillado algo Vamos, que lo he visto Pues espera que miro Esta zona ya la hemos visto Lo sé Tampoco sé si hacen respawn Los bichos que estamos matando Lo digo porque podría ser En un momento dado Una fuente de experiencia Simplemente matar Todos los bichos Una y otra vez ¿Qué es esto? Amigo Espérate No Aquí Amigo Que esto no lo había visto Mira Que jodíos Vale, pues Dame el hacha Y vamos a tener que abrirnos A la playa Para poder luchar Y además Mierda Espérate Corre, corre Además no tengo vida Vale Corre Ostias Ya, ya Estoy jodidísimo Ostias, ostias Me mata ¿Qué dices? What the fuck? ¿Cómo voy a llevarlo bien Si me acaba de destrozar No hay vida por aquí Por favor Mi hijo se ha quedado solo Lo van a matar ¿A que los mato a los guarro? No, que va No, que va Hombre, no me jodas Son muy fuertes Y me he pillado Completamente desprevenido Oye, se le generan Muy rápido las flechas No, no Aquí Al por el bicho este Vale ¿Puedo subir otra vez por aquí? Ya, ya Ya, ¿qué me vas a contar? Que no sepa yo Dios, si es que no les he hecho nada No, no voy a poder luchar contra ellos Así no Dios Que vienen Tú sigue con ellos Ahora vengo No, me he quedado cerrado No me jodas Uy Uy, 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 uy Corre, corre Corre por tu vida Esto no me lo esperaba Así que me ha pillado muy Pero que muy desprevenido Y con la vida baja encima Sube aquí A ver si podemos pillarlos aquí en el rincón Venga, dale caña Ahí, ahí Toma Uy, que no le he dado Ahí dice Dale, dale Con Tamar lo rebajemos mejor Luego si hace falta Vasco para pegarle yo Una opción, ¿eh? Pero vida Aunque sea muy poquito Dale No me gusta matar así No me gusta hacer esto así Chicos Pero es que son muy fuertes Y quiero Quiero pasármelo, ¿eh? Esto es a los guarros Uy, se ha quedado atontado Vamos a por él No, no se ha quedado atontado No tienes buena pinta No, no la tengo Ya lo sé Anda que tú Bien Va bajando, ¿eh? Vale, tranquilo Cuidado, cuidado Uy Bueno, bueno, bueno Ostias, que me mata el Casi que me mata Ahí como lo he visto Ah, no he tirado de la ira Puede usar la ira Lo que pasa es que no tengo energía Mierda Vale, el otro se ha quedado quietecito Ya, ya Déjalo ahí Ostias Ah Muy buenas chicas, chicos Bienvenidos a este Tachemerto Y aquí estamos dándole Con Kratos En Good Old War Acabo de ver Un Un cuervo aquí arriba Mira Yo hablando de ellos Hace un rato, ¿sabes? A ver si lo mato Y luego sigo, ¿eh? Ni de coño Es que no quiero acercarme Porque sé que el otro Puede venir para mí Uy Un poco más Uy Un poquito más Uy, ¿en serio? Pues un poco más Ahora Y ahí tengo 8 de 51 Pues el otro día me salían 11 Eso Me da a entender Que puede que haya más por ahí Que yo no haya visto ¿Vale? Están muy bien escondidos Así que puede que tenga que buscar Sí o sí un mapa Para encontrarlos a todos Ahí tengo ya Para poder Ponerme un poco más de cura Bien Y venga Vamos a darle, ¿no? Cuidadoín Que viene Cuidadoín Que viene Corre, corre Por Dios Buenísimo Qué temito ¿Cómo te dices? Que se ha recuperado El jodido No Hostia Qué cabroncete Se ha recuperado en un segundo Ha sido acercarme Para trincarlo Y el tío se ha despertado Y me ha ido a dar Me he puesto a esquivar No sé cómo lo he hecho Sinceramente No sé cómo lo he hecho Me he puesto a esquivar Y le he dado Muy bien Espero un poco más O le doy ya Chicos Esto ha sido un pedazo de reto Son muy fuertes A ver Mi experiencia me dice Que ahora vamos a encontrarnos Algo Pero podría salir Una segunda tanda O una tercera No tengo ni idea Suerte Pues no Lo que sea ya me lo he llevado ¿Qué es? Legendario Otra energía A ver Un, dos, dos Un talismán poderoso Vale Ese tipo de los reinos No sé muy bien Talismán poderoso Talismán Eh, espérate más Polvo de reinos Vale Sí, sí Siempre de los talismanes Pues me han dado dos Un segundito Me han dado por cierto 1500 puntos No están nada mal Sí No, 1500 de plata Ok Y ya está, ¿no? Esto se queda así encendido Y punto Vale Quiero ver el tema De los talismanes No Armadura El talismán es esto Que no quiero hacerlo Porque lo de la vida Ya veis que es muy Muy necesario En cuanto me joden Muchísimo Ya estoy jodidísimo Ya estoy yo mal ¿Y esto cómo lo mejoro? Ah, bueno Tengo que irme a algún sitio Donde esté Eh, por ejemplo Brock O Sildri Sindril O Sildri ¿Cómo se llama? Sindri Sindri Pues ya está, ¿no? ¿Cómo está el mapa? 88% ¿En serio? ¿Que me queda mapa Por investigar? Pues chicos Ni idea Ni idea Ni idea Voy a la parte De Sildri Antes de salir Este mapa Porque sé que vamos A meternos en alguna Película o algo Me voy a acercar A Sildri Para poder ver Que puedo hacer yo Que puedo mejorar Talismanes y demás El talismán de la vida Me gustaría mejorarlo Todo lo posible Y como ahora me han salido Un par de cosillas Puede que se pueda mejorar Al menos uno Un nivel Puede que incluso dos Eh, porque no puedo No puedo cambiar la cámara ¿Qué pasa aquí? Ahora Ya no puedo volver A bajar aquí, ¿verdad? A ver Hola ¿Habéis estado ya En el almacén de Fafnir? No Pues otra cosa Tienes objetos perdidos Se trata de... Vale Perfecto Vamos a poder venderlos Muy bien Vamos aquí ¿Y esto qué hace? ¿Eh? Pero A ver No entiendo nada Espérate, espérate, espérate Para recuperar todo Objetos perdidos Es que no sé yo ¿Qué acabo de hacer? Volved pronto, por favor ¿Qué acabo de hacer? No tengo ni idea, ¿eh? Le he dado aquí Objetos perdidos Lo he recuperado todo Pero no sé qué es lo que acabo de hacer O qué beneficio tiene No tengo ni idea No me han dado nada Armadura de pecho Esta es nueva No, esta la hemos visto antes Y no me convenía Y talismán Este de aquí Vale, perfecto ¿Qué? Podemos mejorarlo Pero no quiero mejorar ese Quiero mejorar este ¿Se puede? Sí Pasamos de tener Dos de defensa A cuatro Y cuatro de vitalidad A seis Nos viene muy Pero que muy bien Vale, cae Mejorado Ok ¿Se puede mejorar más? Sí Aunque me va a gastar un montón Pero me da igual Me mejora y me mejora Este Me lo voy a quedar Y luego intentaré probar otros Y los mejoraré Para tenerlo también A top Igual que la armadura Venga Me piden polvo de reinos Y tengo un montón Ahora Ok ¿Se puede mejorar más? No Ya no ¿Qué me piden? Polvo de reinos Tengo que encontrar más Chicos Si encontramos uno más Lo ponemos al máximo Nivel tres Con sus cuatro puntitos Ahora, cuarto nivel Todo a tope Aparte Regenera Eso se puede acelerar De alguna forma Creo que mejorando reutilización Mejoraríamos la habilidad De regenerar eso Este no me interesa Y este dijimos que sí me interesa Pero de momento No lo quiero mejorar Porque me gastaría Lo poco que tengo Para el talismán De la cura Déjalo ahí Es que no mis planes Luego Fabricar no Mejorar El hacha No se puede El arco No se puede Esto tampoco Me pide bastante Y no tengo Me he gastado Me he gastado El de pecho Pero Quiero mejorar el mío No cualquier otro Que tú fabriques O que tenga yo guardado Quiero mejorar el que tengo puesto Muñeca What the fuck ¿No me deja? Chicos Me deja mejorar cosas Que yo no tengo equipadas Polvo de hacha El pomo No polvo Ok Espera, espera ¿Qué? ¿Cómo qué? Ah, amigo Hormurgard Es Lo que nos encontramos En un cofre En la primera De las dos partes Que hemos visto Estaban en este mismo mundo Había una parte Hacia la izquierda Hacia la derecha Bueno, en el de la izquierda Encontramos un cofre Que tenía esto Trozos de escama De no sé qué Vale Con el tiempo Y abriendo cofres Talismán Ya lo hemos visto Muy bien Entonces ¿Cómo mejoro yo mis cosas? Espérate Cállate Armadura Mapa ¿Cómo mejoro yo esto entonces? Bueno, esto no puedo mejorar Lo está a tope Pero si quisiera mejorar algo ¿Cómo lo hago? Esto, por ejemplo Comprar ¿Cómo que comprar? Ver ranuras No lo pillo Promesa de la muerte ¿Este no se puede mejorar o qué? Un momento Este sí Este no Este no Claro, por eso no me salen Porque no tengo No se pueden mejorar Y este ya está a tope No se pueden mejorar Son de nivel 1 Esto habría que cambiarlo Habría que cambiarlo Vale Miramos un segundito Dijimos que el pecho ¿Qué tengo yo ahí? Un segundo Armadura Claro, pecho lo tengo ¿Qué me faltan? Son los brazos Y la huevera Ok Muñecas Hombre Yo iría directamente por esto Pero me faltan fragmentos antiguos Hay que buscar más antiguos Hay que buscar más antiguos Me encantaría poder hacerme estos brazos Por lo demás no merece la pena Porque me quitarían un montón Bueno, este no me quitaría tanto Este me quita suerte y fuerza Pero me da 1 de rúnico Y 7 de defensa Ojito Y además mejorable Además mejorable El del lobo Vale Vale, vale Cómpramelo Fuera Sí, me va perfecta ¿Y qué? ¿Me la equipo ya o qué? ¿Me la equipo se quita la gema que hemos puesto antes? ¿O cómo va esto? Póntela A ver qué ocurre Luego Este sí que se puede mejorar Solo que aquí no puedo mejorarlo de momento Tenemos que salir fuera Aquí Para mejorar Muñeca Exacto Ahora sí me aparece aquí Claro ¿Veis? Chapo Y ahora me va subiendo lo que me ha bajado antes Bueno, la suerte me la ha dejado bajo Pero esto me lo va subiendo Me gusta Hay que prestar mucha atención a esto ¿Eh? Ok Si puedo mejorarlo un poco más Molaría El acero blando Me quedan Diez Vale Ahí tenemos el oro de Aegir Que me he encontrado hace un rato Un poquito Y un montoncito de plata Que tengo bastante Y lo ponemos al tope Al máximo Vale Sí, sí Sí, sí Chicos Lo he dicho El resto me bajan Pero porque no los podría mejorar Ahora sí puedo mejorar este Mira Si lo mejoro Gasto Pero quiero saber Cómo me pone eso Me baja fuerza Y defensa Me pone rónico Y defensa Claro, me baja Déjalo de momento Venga Así se queda En cuanto a la pancera Esto no me interesa Pero quiero ver si puedo comprarle Algo que me interese No, el pomo no Pancera A ver Este me da 10 De defensa Uh Me baja fuerza Pero luego al mejorarlo Me la sube Ojito al dato Me lo podría subir Defensa y vitalidad El beacon O el lobo El lobo No sé si es el que tengo puesto yo Las muñecas No me he fijado Un segundo Vamos a dar muchas vueltas Armadura Espérate un momentito Aquí tengo que ponerme ya alguna protección Claro No ¿Qué haces? Pues sí, era ahí A ver qué me pongo yo aquí para mejorar Tenemos puesto esto Me mejora el runico y me protege contra los elfos Me parece muy bueno, lo digo en serio Sobre todo porque Bueno, espérate Ya hemos acabado con los elfos ¿No? ¿O qué? Reutilización Me da defensa y reutilización Ojo al dato Símbolo de veracidad Uh, vale Es verdad Es verdad Runico y fuerza Voy a poner esto de momento Estaré menos protegido Tendré solo 24 Pero creo que ya no me hace falta Tanta protección contra los elfos Creo que no He puesto este Estaré menos protegido Con el tema de los elfos Pero me viene muy bien Porque me sube bastante Mirad esto Chicos, las estadísticas Están muy porque muy bien Espera, ¿qué me estás contando? Creo que no están de todo bien Aquí pasa algo raro Mirad que tengo hasta 189 Y solo tengo 54 ¿Eh? Puedo mejorar mucho más en lo que sea A ver, a ver, a ver Un segundito Creo que algo Que he hecho mal No, no Lo he hecho bien Solo que me he puesto eso ¿Por qué me he bajado tanto el PS? No pillo Esto Me quitaría defensa Me quitaría Vitalidad Pero me daría lo de Relentizar a los enemigos Solo cuando los esquivo Muy bueno Pero creo que no Me he dejado como está, chicos Me interesa Ok Cúrame Está a tope A ver cuánto cura ahora Cura poquísimo ¿Qué dices? Muy bien Pues ya está, chicos Aquí no hay nada más que hacer Aquí no podemos volver a entrar Aquí no hay nada más que hacer tampoco Aquí ya no se puede entrar tampoco De hecho lo intentamos hace un rato Ah, espérate ¿What? Ahora sí que me deja ¿Qué ha pasado? Qué raro Aquí se han dejado algo ¿Qué es esto? Chico Por aquí ¿Qué es? Bien Esto va al diario Se ha haber añadido ¿Esto qué es? Esto creo que es a modo de explicarnos lo que pasa al final ¿No? Cuando ya está todo hecho Ya no hay nada más que hacer Por aquí Voy a mirar por si acaso ¿Qué he visto aquí? ¡Uy! Pues esto se ha quedado brillando No veo nada más que hacer Voy a intentar bajar por aquí Esto lo vimos todo Esto lo abrimos Sí, sí Es que no hay nada más para ver ¿Qué nos queda? Ahora podemos revisar todo el reino este Pero ya os digo que esto lo tenemos más que visto Oye, no hay nadie ¿What? Vale, por aquí Lo recuerdo Sigo un segundo Quiero ver qué es lo que hay Porque si me dice que me queda un porcentaje por ver Es que aún podemos dar una vuelta más Y encontrar cosillas No sé qué, pero Algo habrá Ya no podemos entrar aquí Siguiente camino Si es que yo creo que lo hemos hecho todo Yo no sé por qué me queda ahí por ver Aquí ya cogimos el cofre No me queda nada Esto está habilitado ¿Qué me queda, chicos? No tengo ni idea De verdad, no lo sé Lo mismo ya no queda nada Simplemente queda un porcentaje por el tema del cofre O por alguna puerta o algo que no hayamos visto Simplemente, pero bueno Yo creo que ya está todo abierto Si es que lo hemos hecho todo Esto era para bajar, ¿eh? Uy, las ambulancias Tampoco he encontrado ni un solo teletransporte Para poder probarlo Pues hasta aquí hemos llegado No se puede hacer nada más a partir de aquí Es lo más adentro que me permite llegar En este mapa No se puede ir más allá Y me extraña, vaya Bueno Por aquí y para arriba Sí, no voy a hacer nada más por aquí Vamos a irnos directamente Porque veo que no hay nada más, ¿vale? A lo mejor se me ha olvidado algo O me he perdido algo No tengo ni idea Yo no he encontrado nada Y en cuanto al cofre Ya os digo que Ya lo veremos más adelante Porque si no he encontrado La forma de abrirlo ahora No sé qué hacer para abrirlo Pues nos la aspiramos Aquí no hay nada más para ver Es que no hay nada Está todo visto ¿Algún rinconcito? Algo Que no conozca yo ¿Me puedo llevar esto? Te duro yo que haga falta Aquí para algo Dame con esto Me lo llevo ¿Si cuelan? No Va a ser que no Espera, espera Ponlo aquí Y dale la puerta No, no cuela No cuela No me dejan llevarlo Pues lo he dejado desconectado Chicos, que no hay nada más Vámonos Sí, sí Esta zona Ahí tenemos un poquito de energía Aquí podemos bajar Otra vez Eh, tampoco está esto Ya no podemos bajar What the fuck ¿Qué pasó aquí? No me dejan bajar Ah, porque ahora puedo ir en barco Vale, vale No he dicho nada Ahora para bajar Tenemos que irnos a la parte delantera Aquello que nos baja ¿Recordáis? Y desde ahí Volver por la parte del agua Por la parte de abajo Bueno, pues esta zona La vamos a dejar de momento Sí, sí Para no dar muchas más vueltas Queda cosa por descubrir Pero no sé muy bien el qué Y un cofre por abrir Lo que voy a hacer es volver a la parte principal Seguir la senda del juego Para ver qué es lo que continúa Qué es lo que ocurre aquí Y luego ya si eso He escuchado un cuervo Sigo escuchando un cuervo Espera, espera ¿Veis? Lo escucho, lo escucho Pero no lo veo No sé Seguimos, seguimos Seguimos A ver qué es lo que ocurre Cuando pasemos por aquí Y cuando continuamos Tenemos que usar otra vez el Bifrost Para poder volver a casita Así que no tenemos opción Tenemos que irnos A por el Bifrost Ah, por aquí puede que haya algo Esto simplemente es una catarata Recuerdo que había algo más Al principio ¿Recordáis que había una cosa Que no podíamos caer y todo eso? Mira, aquí por ejemplo No hemos venido O sí Esta no es la zona Que nos tocó Hacer Creo que sí, ¿eh? Que es la parte de atrás De la zona que nos tocó hacer Que estaban Tenemos que coger Un Un cacharrito Que estaba allí Una campana Que era la primera Luego aquí era como la cuarta Y luego la de arriba del todo Están justamente aquí Esto ya lo hemos abierto De hecho está ahí el arcón abierto Vale, vale Todo listo Todo listo Es la parte de atrás De lo que hicimos antes Pues nada Simplemente nos vamos Aquí en algún sitio Tenemos algo colgando Que no hemos podido tirar Pero tampoco podemos hacer nada Es que no podemos bajar aquí No Y ahí cogimos una esfera Brillante Que nos dio Dos más de No sé qué Ah, míralo Ahí está Vale, déjame ver una cosita Está justo debajo de este árbol ¿Vale? Aquí no podemos bajarnos Con lo cual Esto lo tenemos que intentar Tirar sin perderlo de vista Esto va a ser muy complicado Debajo de ese árbol ¿No puedo girar o qué? Ahora Justo debajo del árbol Vale Aquí me bajo Qué observador Soy famoso por mi atención al detalle Vale Pues ahora voy, ¿eh? Hablamos con él un segundito Pero antes quiero Ver si conseguimos tirar esto Es que no se ve Ah, sí se ve Sí se ve Ese se ve ahí en medio Míralo Qué jodío Ya es mío Y ahora volvemos al agua Y lo cogemos ¡Ánimo atrevo! Pues lo que venía buscando Coge lo que es ¿Qué me dan? Oro de Aegir Ahí lo tenéis Diecisiete más Para poder comprar más cosillas Para mejorar cosillas Bien, bien De hecho acabo de gastar Todo lo que tenía Con lo cual Me viene de lujo Pues Muy bien Creo que aún nos quedaban No sé si eran dos o cinco Y tenemos ahí otros diecisiete Pues bien Unas cuantas cosillas Que mejoraremos Aquí Ok Aquí no me dejo nada ¿Verdad? No veo nada Vamos a hablar Un momentito Con Sindri A ver que se cuenta Pues vamos a empezar Pues vamos a empezar No hay nada Mejorar Podemos mejorar Con el talismán Por ejemplo No, ya está A tope Polvo Eh, pomo de hacha Otra vez con el polvo de hacha Polvo de alas Y el cinturón No lo hemos comprado Creo, ¿no? ¿O qué? El bueno me refiero Cinturón Luego lo miro Hablando Estos no me hacen falta Oye, aquí no sale lo de la muñeca Para mejorar el mío Aunque sea en gris Qué raro No Tengo que conseguir más dinero Pero me gustaría mejorarlo El arco Acero sólido Ojito A ver si lo encontramos ¿Eh? Y el hacha Que no lo puedo hacer nada Muy bien Pues no No hay nada nuevo Lo que sí Comprar No Vender Recursos Piedras Encantamiento Hallazgos Este ya podemos venderlo Estaba entero, ¿verdad? Botín de guerra Vamos a mirarlo Antes de cometer un error Espera, espera No me hables Códice Metas Metas No Códice Recursos No Uy, aquí vienen todos los recursos Que puedo conseguir Y que tengo Vaya Muy bien Metas Tiene que estar en metas O así Ah, vale No, eso no era No Esto es Lo que tengo completado Son este Y este Así que lo que tengo De estos dos Los puedo vender Botín de guerra Y objetos perdidos Vender Botín de guerra Completito Chicos Nos van a dar 22.200 Por esto, ¿eh? Ojo Sí Y el resto Lo voy a guardar De momento Porque no quiero Venderlo sin más Hasta que lo complete Por si acaso Por si acaso Bueno, pues ahí tenemos Un montón más Para poder gastar Si nos queremos gastar En algo Y en el arco del niño Tal vez Fabricar No Mejorar Carcaz de guerra Arco de guerra No, este no era El carcaz Que me pedían 25.000 ¿Esto qué es lo que hace? El tiempo Reduce el tiempo De la carga Esto viene muy bien, ¿eh? Venga Sí, señor Ok ¿Se puede mejorar más? Sí Se puede mejorar mucho más Al nivel 4 45.000 Vale Pues ahorrar Ahorremos Pero ya tenemos El niño a tope A full Vale Habilidades Algo nuevo Para el niño Se ve que no Está todo compradísimo Esto no me interesa Y tengo 7.000 De experiencia Para gastar ¿Qué hacía eso? Toma No De momento Dejalo ahí como está No me interesa Esto lo compré ¿Qué es lo que hace esto? Y con este Lo que hace es que Tira Cargando Y hace una presión Al resto Ah, vale Perfecto Me gusta Me gusta, me gusta 100 para reutilización ¿Qué dices? ¿Eso qué significa? ¿Que requiere 2 O que requiere 100? No, 2 es lo que tengo yo ¿Requiere 100? Pues nada Déjalo de momento Venga Chicos Vámonos Ven Ya, ya Aquí ya lo hemos visto Todo Aquí no nos queda nada ¿Qué has hecho? Las voces de mi cabeza No Es la primera vez Que las oigo ¿Dónde está? Cuando conocimos a Brock Su animal me advirtió De que había algo Que se escondía en los árboles Por eso no quería pasar ¿Te habló? Bueno Yo podía sentir Lo que sentía el animal Lo que temía Avísame Si vuelve a ocurrir ¿De acuerdo? Lo prometo O sea que el animal De Brock Le habló Y por eso Él sabía Que había algo Detrás de los árboles Que lo estaba asustando Recuerdo esa parte Lo recuerdo Porque después Tuvimos que luchar Conocimos a Brock Y tuvimos que luchar Contra unos bichejos Estoy revisando Porque me he encontrado Y unos cuantos cosillas Puede que hayan más Y yo no lo haya visto No sé si van haciendo aparición O Es que han puesto O sea que no los había visto yo Bueno pues Se supone Que ya podemos viajar Otra vez A nuestro mapa principal Se supone ¿A casa? A la montaña ¿Qué haces? ¿Qué ha pasado? Arreando chicos Vámonos Y aquí no está Brock Si estuviera Podríamos decirle Oye que Sindri está ahí Un poco más adelante Si quieres ir a verlo ¿Por aquí podemos ir? No Hay un bodyblock Rarísimo Abrimos esto A ver si sé cómo volver No tengo ni idea Dándole para el lado contrario Obviamente Pero Tenemos la luz A Midgar A Midgar Tenemos que volver Ya podemos viajar Entre mundos Se supone Hay que dar la vuelta En serio Oye Podemos viajar Al resto de mundos Vamos a probarlo Sin ayuda Nosotros solitos A ver R para volver A Midgar Pero no quiero volver Quiero moverlo Mira Tenemos otro mundo ahí Falta la luna de viaje ¿Eh? Ah Nos hizo una runa En la mano Es verdad Hostia Vamos a tener que conseguir Runas para todo esto Chicos Aquí tenemos Helheim Swartanheim Swartan Fan Madre mía Con los nombres Swartalfein Eso es Asgard Asgard Es el reino De los dioses Nerfheim Vale Reino bloqueado También Vale Musfeheim Musfein Musfelein Vanaheim Que bien Jotunheim Que no podemos ir para allá Porque no está la torre Recuerdo Además lo vi en la edición Cuando llegamos a No me sé los nombres Lo siento mucho Cuando llegamos a Alphheim Recuerdo que La bruja Antes de irse Nos habló y nos dijo Que solo podemos ir A aquellos lugares En los que tuviesen una torre Aquí no podemos ir Jotunheim Tiene que tener alguna relevancia En la historia O tiene que ser importante De alguna forma Porque si no No estaría así Digo yo Es muy cantoso Es la única que falta No es que falten dos Otros que tenemos que recomponer ¿Vale? Y también dijo Una cosa muy curiosa Todo esto Existe simultáneamente En todos los mundos La única forma de viajar De uno a otro Es que existan en todos Si destruyes uno Creo que destruyes todos Porque de hecho Este Jotunheim Falta en todos No solamente en este Sino que también falta En el nuestro Y en el otro Y en todos Que se supone que faltan todos Se supone que yo voy para acá ¿O qué? No, tenemos que volver a Midgard Midgard Oye, aquí no está Midgard Sé que podemos volver Dándole a la R Pero no podemos volver Usando un portal Tenemos que darle a la R Y ya está Es raro ¿Veis que la torre No se levanta? Y esta sí se levanta Ahí lo veis Es porque no tenemos la runa Vale, ya está Comprendido Chicos A la R Para volver ¿Dónde apunta? Porque eso no es Midgard Vuelve a la montaña Vale, pues ya podemos Volver a la montaña En teoría No quiero darle Porque se pondría En funcionamiento Pero apuntaba A otro sitio ¿Qué es? ¿Por aquí tengo que ir? Sí, el violeta Cierto, espérate Claro, ya están Los otros apagados Solo se enciende Este de aquí ¿Veis? Al lío ¡Abre! ¿Qué es esa? ¡Op! Dalo, contalo Brock Hemos vuelto de otro reino Y de ver a tu hermano Bueno, no en ese orden ¿Dejaste que ese tontaino Cogiera tu hacha? ¿Mmm? Sabes que ha perdido Su talento, ¿verdad? Un buen día Cogí y me fui Intentaba arrastrarme Junto a él ¿Se ha cargado A nuestra chica? ¿A quién? Al contrario Ah, vale Incluso un cerdo ciego Caga una trufa De vez en cuando Pero ¿sabes lo que De verdad cuenta? ¡Hala! La consistencia Y eso es algo Que a mí me sobra A puñados Tío Mejorarla Con un golpe Si puede mejorar La de un solo golpe Dame 4 o 5 Vale, pide un favor A ver qué es lo que se cuenta ¿Qué pasa, enano? Hay un alquimista Ambari Que trabaja junto A las minas De Volundur No sé nada de él Desde hace No sé Unos 100 inviernos Quizá esté muerto Pero a lo mejor Lo encuentras Es enano como yo Llevo un vistoso Anillo verde Me debe un favor ¿Lo buscarás? Si nos coge De camino Ah, ya veo Cómo va No eres de los que Dan algo por nada ¿Eh? Bien Si encuentras a Antwari Le diré que te haga Una mezcla especial Esta piedra de acceso Te llevará A las minas Ah Para marcarlo Necesito a ese alquimista Para algo que estoy preparándote Si eres listo Lo encontrarás ¿Qué más se cuenta? A la mina voy a ser A ver si adivino ¿Alfheim? ¿Cómo lo sabes? Sí Reconocería ese olor En cualquier parte Pasé mucho tiempo allí Pero ya no me permiten Volver por culpa del Incidente ¿Qué ocurrió? Bueno No creo que a tu papi Le haga gracia Que te lo cuente Teniendo en cuenta La cantidad de tacos Y robos Y folleteo Que incluye la historia ¡Hala! No me juzgues Vosotros sois Los que habéis llegado aquí Apestando a elfo Le trae a uno Recuerdos ¡Marchaos ya! Tengo cosas que martillar Y se va ¡Joder! El tío se tiraba a elfo Tal cual Vale ¿Qué es lo que me ha dado? Quiero verlo Mapa No Meta será ¿No o qué? No Aquí Sí, es que son muchas cosas Vale Podemos Ir al mapa No, quiero ¿Cómo? ¿Hola? Marcarlo Ah, tienes que hacer Uno u otro Vale Voy a dejar marcado este Que es el primero que nos dieron Y después haríamos el siguiente ¿Vale? Luego este, por cierto Sigue bloqueado Tendríamos que desbloquear Musfelein No sé si lo he leído bien Musfelein o Musfelein Para poder hacer esta misión Ahí se quedará De momento ¡Oh, qué alivio! ¿Esto sirve para algo? Es que de verdad Que no lo he probado Y no me han dado opción En el otro mapa Para poder viajar Luego, no tengo ni idea ¿Eh? ¿Puedo viajar aquí? ¿Eh? 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 Entre las minas No Yo tengo aquí marcado este El otro también ya me aparece ¿Vale? Pero no está marcado Eso es todo Lo de marcarlo Es para que me aparezcan ¡Ah, Dios! Lo de marcarlo Es para que me aparezcan Como podéis ver aquí Vamos al mismo sitio Así que nos pilla de camino Genial Pues vale, muy bien Antes hay que comprar alguna cosilla O hacer alguna cosilla Algún cambio Oh, más cositas A ver No podemos comprarlas Oh, de cuerpo entero No podemos comprarlas Pero mirad Esto me baja 10 de runico Y 6 de defensa Me aumenta la fuerza Y 9 Me piden, claro Me piden plata Y no tengo Este me baja muchísimo Habría que subirlos Para saber si son mejores ¿Vale? Lo dicho Esto será cuestión de Acumular un montón de puntos Y un montón de dinero Para subirlos todos Coger todas las piezas Que encontremos Y darles caña Para poder mejorarlas Todas al máximo nivel De forma y manera Que tengamos todas las armaduras Para elegir la que nos dé La realísima gana Porque así a simple vista Teniendo en cuenta Que no están subidas Tendremos que subirlas Para ver si son mejores O no Y no puedo saber Si es mejor que lo que tengo Porque obviamente No lo sé Habría que subirla Ok, pero sé que tengo Ahí más para comprar Bien, bien Esto no me convendría Mirad Este me bajo solamente 10 de runico No hay suficiente recurso Lo sé Lo sé Defensa y fuerza Pero tiene pinta De que esto va a ser Bastante Bastante Tocho Quitándome esos 10 puntos De runico Mirad que ya de por sí Con el primer nivel Y es un nivel 3 Ya me estaría subiendo fuerza Al darle caña A esto puede que me lo lleve A un nivel bastante alto Mola Esto defensa Nos baja Un poquito De cada cosa Lo que esto me indica Que esto es bastante bueno Me indica Que es bastante bueno Este me da Reutilización Y defensa Y me baja Muy, muy poquito Este tengo que Comprármelo como sea Me baja 4 puntos de suerte Me deja sin suerte Vaya tela Me baja vitalidades Y fuerza Pero me aumenta 24 puntos de defensa Y 10 de reutilización Y está en su primer nivel Esto tiene que ser La hostia Este me baja Un poquito más Este también está muy bien Me baja vitalidad Y suerte Que no es que sean muy importantes Y me aumenta Defensa y fuerza Y lo dicho Está en su primer nivel Esto tiene que ser La hostia Además me dice Que me aumenta Las estadísticas Vale No puedo comprarlo Así que Espera ¿Qué? Esto sí puedo comprarlo Y me baja poquito Me baja poquito Claro, no me puse nada de esto Algo para el chaval Algo para el chaval La cosa se pone divertida Mirad esto Mejora de piedra de salud A ver, a ver, a ver Exponer el punto débil Eso me da igual Porque le vamos a dar igualmente Y golpes mejorados Este no está mal Pero bueno Este me ha gustado Ayuda de piedra de salud Atreus encontrará A veces piedra de salud Cuando Kratos esté herido Lo que está muy, muy bien Y también aumenta La potencia de la piedra Que no la hemos probado Y espero no probarla Algo más para ti Eso me lo compraré con el tiempo Cuando tenga pasta ¿Cuánto dice que vale? Sí, chicos Me hace falta Cero sólido Y un montón de plata Vale Me quedo con la copla El pomo El pomo nada Me quedaré con Oh, espérate Vale No Me baja Este está un poco mejor Aunque me baja también bastante Todo esto me baja estadísticas Este me lo mantiene estable Solo este Y está en su primer nivel Deberíamos poder subirlo más Me aumenta 12 puntos en total Y me quita solo 4 Con lo cual esto me aumenta Me quita defensa Y vida Y vida Pero me aumenta Suerte y runico Hay que ir compensando Unos y otros No solamente a dar la defensa O a fuerza O lo que sea Porque Vale, pues este me ha gustado Y reutilización Vale Y talismanes Ya tengo yo puesto El que me gusta O no Espérate Esto es que no los puedo comprar Pero este No Voy a dejarme lo que tengo de momento Vale Algo me indica también aquí Comprar Encantamientos ¿Esto qué hace? Joder Ale Atualmente no me interesa No Y estos No me interesan Vale Pues ya está todo hecho Chicos Faltera Sí Otra vez será Otra vez será Hay unas cosillas interesantes Nos ponemos en marcha ¿Qué pasa? El niño cada vez que me muevo Hace No Si acabo de Acabo de coger la misión Tío Vámonos Espero que no hayan muchos cambios O que no hayan nada raro Por supuesto Tenemos que atravesar el puente Hasta la torre de Vanaheim Vamos a por el aliento negro O a explorar Sí Espera, espera Ahora me dan la opción de explorar Lo había escuchado, ¿no? Vamos a por el aliento negro O a explorar Ahora podríamos llegar por ahí a explorar Y eso me gusta Me gusta y mucho Bueno pues con esta imagen Nos quedamos justo por aquí Chicas, chicos, queridos Yo ya no sé Espero que os guste Como me gusta a mí Ya sabéis que me encanta Y espero volver a veros En el próximo capítulo Ah, por cierto Que no se me olvide Recordad que hago directos en Twitch De Live, Trovo y Twitter Todos los días Además si os gusta lo que veis Ya sabéis Suscribíos, dadle a like Compartid Y todas esas cosillas Para que canal funcione Chao Y todas esas cosillas Hum, utiliza Oúluza ¿Qué? Háááá